Hola bonitas bienvenidas todas a mi canal espero que todas se encuentren súper bien si sos nueva por aquí mi nombre es Jackie te invito a que te suscribas y seas parte de mí bonitas y para las que siempre están aquí fiel de verdad que muchísimas gracias por tomar de tu tiempo y mirar uno más de mis vídeos no se olviden bonitas regalarme ese like y suscribirse si sos nueva por aquí de verdad que eso me ayudaría muchísimo y pues como pueden ver por el título hoy les voy a estar mostrando un Sephora Haul así que si están interesadas en mirar todas las cositas que decidí comprar pues les invito a que se pongan súper cómodas o les acompaño a hacer cualquier cosita que estén haciendo ahí en casa la primera compra que decidí hacer ahí en Sephora ustedes saben que Sephora tiene siempre sus ventas para primavera y también para otoño la primera compra bonita que decidí hacer fue esta paletita de Natasha Denona y esta es la Tropic Palette esta paleta ya la tenían en descuento usualmente cuesta muy cara pero la habían hecho un buen descuento así que decidí agarrarla ustedes saben un hermoso espejo y trae todas estas sombras que están súper bonitas a mí la fórmula de esta compañía Natasha Denona me encanta por las sombras mate así que tiene muchos tonos mates y nada más tiene como que creo que nada más tiene como 5 tonos así con brillito con destello así que dije de aquí soy así que decidí animarme bonitas y pues tener otra hermosa baby en mi colección de maquillaje así que esa fue la primera compra que realicé la siguiente compra fue esta base de la compañía Charlotte Tilbury y esta es la Airbrush Flawless Foundation y bueno esta yo la agarré en el tono 7 Warm y la verdad es que me encantó el tono lo único bonito es que estoy como que no sé si me gusta del todo cuando recién la apliqué de verdad que yo estaba enamorada estaba enamorada de esta base dije oh my god qué hermosa base qué hermosa base pero la verdad bueno después de pasar un tiempito noté que se me meten líneas de expresión por ejemplo no sé si ustedes lo puedan mirar por ahí pero aquí tengo las líneas bien marcadas y aquí un poquito ustedes saben yo tengo 30 años así que imagínense este pues si se me meten las líneas de expresión esta base siento que es un poco mate no un poco siento que es bastante mate para mi gusto yo tengo piel seca deshidratada con acné y con miles de imperfecciones y pues estaba esperando que esta base fuera como que no sé que lo fuera todo saben pero lastimosamente siento que no me gustó del todo no sé si es que estuve utilizando mucho no la sellé para nada porque siento que si la sello no sé siento que se me va a ver aún más no sé la verdad voy a intentar esta base otra vez pero voy a estar utilizando un poquito menos de producto con poquito vamos a ver qué tal me funciona yo la voy a estar ahí actualizando porque esta base va a ser la que voy a estar utilizando toda esta semana bonitas de mi canasta de mi canasta semanal el siguiente producto de la misma compañía que decidí agarrar fue este y este es el Hollywood Flawless Filter y bueno este es como un glow para todo tu rostro es decir te lo puedes aplicar solo nada más en los puntos altos o lo puedes mezclar con lo que son tus bases de maquillaje yo agarré en el tono 4 medium y la verdad es que estoy súper encantada que agarre este tono porque si hubiese agarrado uno más oscurito creo que no me hubiese gustado pero este tono me favoreció muy muy bien me gustó bastante si te deja como esa luminosidad así como que ese glow súper natural me gustó bastante la voy a estar utilizando mezclándola con la base que les digo la misma base para ver qué tal me funciona todo esto así que este la verdad es que si me está gustando como primera impresión como les digo si me gustó pero vamos a seguir como les digo toda esta semana tengo para utilizar estos productitos el siguiente producto también es de la misma compañía y este es el Airbrush Flawless Finish los empaque bonitas en serio que están preciosos esto parece hasta un espejo este te puedes ver ahí tus imperfecciones está súper lindo de verdad me encanta el empaque está súper sleek así como que chiquitito súper luxe como dicen y bueno este es el Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder y yo lo hago en el tono medium 2 y bueno este nada más he escuchado que muchas personas lo utilizan como este para sellar tú lo que es tus tus ojeras y todo eso y bueno ese es el polvo si se mira la verdad bonitas es que apliqué en la área de acá y si sentí que me resecó un poquito no sé yo cuando me imaginaba charlotte tilbury me imaginaba así como jugosidad en los productos así como hidratantes no sé me los imaginaba totalmente diferentes a como los estoy probando y me están así como que gustando no sé bonitas que tal agarré el tono to medium como les digo porque el otro decía que era para tan skins pero la verdad siento que no sé no sé no estoy segura si me haya gustado este producto y todo pero yo les voy a ir actualizando poco a poco para que para que sepan que son mis opiniones acerca de estos productos un rector bonitas que decidí comprarme fue este de la compañía Pat McGrath Labs y este lo raro cuando en cuanto lo agarré bonita sentí la diferencia que esto es vidrio es vidrio usualmente los correctores vienen en plástico si no me equivoco todos los correctores que yo tengo personalmente vienen en botellita de plástico pero este es de vidrio así que me pareció súper súper bien eso bonitas no lo estuve comprando en lo que fue este sephora sino que en la página de Pat McGrath tenían el 25% de descuento así que de ahí lo agarré y este es en el tono LM13 y este es el Skin Fetish Sublime Perfection Concealer y me encanta la página de Pat McGrath bonitas porque digamos si no sabes tu tono este vas ahí y ella tiene todo así como que perfecto para que uno agarre el corrector ideal y bueno yo quería un corrector que me ayudara a iluminar un poquito lo que es la zona de las ojeras porque pues imagínense no quiero un corrector más oscurito porque ya tengo así que quería como que probar uno un poquito más clarito este de mi tono de piel o más o menos de mi tono de piel pero un poquitito y este tono como les digo es el LM13 me pareció perfecto y la verdad es que me quedé sorprendida me encantó este corrector yo las reseñas que he visto dicen que es una cobertura bastante baja pero en mi bonitas de verdad que es una cobertura bastante alta mi punto de vista si me ayudó a lo que fue esconder lo que fueron mis mis ojeritas lo único que cuando puse este polvo encima como que hizo que se oxidara esta parte de acá así que como les digo no estoy segura si me gusta mucho este polvo pero bueno este corrector de Pat McGrath Labs de verdad que me quedó muy me quedé súper sorprendida de este corrector y lo que me gustó es que no se me metía para nada en las líneas de expresión así como que fea ni nada de eso además miren la cajita en la que vienen súper súper bonitos estos productitos de Pat McGrath de verdad que yo estoy enamorada de esta marca pero está carísima así que no se puede comprar todo bonitas así que esto fue lo único que compré en ese descuento otra cosita que decidí comprar ahí bonitas fue este cuarteto de iluminadores de la compañía Dior este es en el tono 002 Glitz y bueno se mira más o menos así tiene cuatro tonos el iluminador que llevo ahora puesto es de esta compañía y tengo que decir en love estoy enamorada estoy enamorada totalmente utilicé estos dos tonos de acá y un poquito de este y en serio que me encanta el resultado super super lindo yo no sé si ustedes lo puedan ver ahí pero estoy enamorada de este iluminador es super super fino este se te adhiere muy bonito a lo que son tu rostro estoy enamorada de este producto tenía literalmente desde el pasado este sephora este sale que hubo que lo quería pero dije no voy a buscar reseñas y pues sí bonitas mire reseñas una y otra vez todas positivas así que por eso decidí darle la oportunidad lo único bonita es que para hacer un productito de Dior siento que el empaque como que le falta un poquito saben como que te lo imaginarías que fuera como que de no sé me lo imaginaba más pesadito pero no es como que bien sencillo lo que es el empaque está bonito no digo que no está bonito pero no sé para hacer una compañía así como de Dior pensaría yo que el empaque iba a ser como que más lujosito pero no bonitas no es el empaque lo más importante sino lo que lleva dentro aunque para serles honestas a mí me importan los dos porque soy muy como que amante de las cositas que se miren muy bonitas y pues si uno paga pues tiene que recibir buen buen producto el siguiente productito que decidí agarramitas fue esta paleta de la compañía vice art o vice art no sé cómo se diga pero es la vice art petite pro 5 soleil y bueno tiene ocho tonos esta paleta y yo tengo desde hace más de no sé este que comencé en mi canal hace como un siglo este que quería probar la fórmula de esta compañía que es de vice art y pues decidí agarrar esta mini paleta que tiene ocho tonos y se miran más o menos así y están súper chiquititos de verdad cuando decían que estaban chiquititas estas paletas cuando decían que estaban pequeñas estas sombras de verdad que no estaban mintiendo es literal una paletita bebé de verdad súper chiquitita y bueno tiene ocho tonos yo lo quería bonitas para probar la fórmula para ver qué tal tiene una sombra que es mate vainilla tiene tonos moraditos uno que es como rojito con rosado amarillitos y bueno esta va a servirme para ver qué tal la fórmula de estas de esta marca este me va a servir para probar bonitas la fórmula de esta marca para ver qué tal si me gusta o no me gusta y ustedes saben para probar un poquito de todo y bueno que más esto fue todo bonitas ya de ahí nada más me enviaron este samples me enviaron estos tres samples este que es creo que es el perfume de este es el ellis brooklyn no le he probado este perfume también enviaron este sample de clinique y me enviaron este sample de la compañía charlotte tilbury que trae todos los tonos bueno trae a ocho tonos de la compañía de charlotte tilbury que son los labiales de ella así que se me hizo súper súper bien para probarlos y ya para terminar les voy a estar mostrando la última cajita y bueno este este fue otro pedido que hice y lo primero que decidí comprarme bonitas fue este como se llama este producto es de la compañía patrick y este es un wax agarre como un wax para las cejas bonitas porque yo antes utilizaba un wax que era para el pelo pero pues ya nunca encontré la compañía este entonces ya ya no lo pude conseguir así que mire que ahí tenían este producto de patrick ta y ese es el for bras y este es el shaping wax en la tonalidad clear ya que ellos creo que tienen este y otro más y bueno se mira más o menos así este producto es clear no se mira que tiene ningún color porque es para las cejas y pues no sé bonitas se mira que trae poquito producto pero bueno decidí agarrarlo para mis cejas porque la verdad es que pues a veces como que si me gusta que mis cejas queden en su lugar y que no se anden moviendo y pues vamos a ver qué tal este producto y ya por último entonces les voy a estar mostrando lo que decidí agarrar que fue este Fenty Beauty by Rihanna y ese es el Check Out Freestyle Cream Bronzer y este es un bronceador en crema que ella lanzó hace poquito bonitas y bueno este yo decidí agarrar este miren que hermoso empaque de verdad este es en el tono 03 Macchiato y este es el Cream Fenty Beauty ay vamos a abrirlo y bueno se mira más o menos así como pueden ver trae un espejo muy bonito y pues este es el color este vamos a ver no le he hecho swatch espero que ese sea mi tono voy a dejarlo para que no se me vaya a caer y creo que si bonitas me gusta mucho este tono miren me gusta mucho también tenían lo que son este para los cachetes de rubores en crema pero pues ya tengo los de Natasha de Nona bonitas así que no quería comprarme lo que era otros rubores en crema porque ya siento que ya tengo suficiente así que este productito la verdad es que me va a gustar bastante y pues esto fue todo bonito es lo que estuve comprando en Sephora por la venta que tuvo así que ustedes cuenten bonitas que fue lo que compraron o que está en su lista de deseos entonces esto fue lo que yo compré hay unos productos que yo tenía como la base los productos de Charlotte Tilbury y este de Dior de verdad que yo tenía como que mucho tiempo queriéndolos y pues hasta el fin también esta paletita de VCR también estaba como que años queriendo esta paletita así que o no años pero años de querer probar esa marca así que todos estos productitos que ustedes miraron bonitas también los voy a estar utilizando toda esta semana en mi canasta semanal ustedes saben mi canasta semanal de maquillaje por aquí se los voy a estar dejando para que ustedes puedan ver los otros productitos que decidí agregar a esta semana así que yo bonitas sin más nada que decir me despido les quiero un montón les les mando muchos besitos con Melita y nos miramos hasta la próxima bye bye